Déjame entrar en tu sombrilla Pedarte una papaya Comérnosla a la orilla Haces que el tiempo se derrita Que yo busque en tu espalda Tus pecas de sandía Muerdo tu piel de albaricoque Y dejas en mi playa Arena y purpurina ¿Por qué no te quedas a dormir? En el espacio que hay Entre las líneas de mis manos Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Melón y mandarina Cruzo todo ese mar de panza Con aroma naranja En mi barca de palta Paso por medio de unos cerros Para escalar tu cuello Y pegarte unos becerros Pruebo de un pole poderoso Que sale de tus poros Con resultado hermoso ¿Por qué no me invitas a acampar? Entre el espacio que hay Entre las líneas de tus labios Eres mi fruta favorita Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Melón y mandarina Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Melón y mandarina Eres mi fruta Mi fruta favorita Eres mi fruta Mi fruta favorita Mi fruta favorita Mi fruta favorita